La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán reportó un incremento del 13.5% en ocupación hotelera en el marco de la Noche de Muertos, a comparación del 2014, informó Agustín Máximo Arriaga 10, representante de los hoteleros organizados. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles declaró oficialmente la recuperación del turismo en Michoacán. Señaló desde 2012 la tendencia ha sido hacia arriba y en el 2015 hubo un repunte importante en Morelia, Uruapan, país de la monarca y región occidente. En términos generales, en este año la ocupación fue del 68%, mientras que en el 2014 el registro fue de 54.5%, según Arriaga 10. El resultado indicó el fin de la situación complicada en Michoacán. En Morelia reportaron 70 socios un promedio del 85.3% los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del presente año. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.